Esta comunidad indígena tiene un determinado patrimonio y este patrimonio nosotros lo vamos a defender. Antes del 2011 esto no se podía hacer porque teníamos que demostrar que había una representatividad legal real, que había un papel en donde la comunidad me nombraba a mí como el representante legal. Ahora no es necesario. Ahora con que yo demuestre que soy parte de ese colectivo, es suficiente para que se defiendan los derechos de todo el colectivo. Y esa es la importancia del interés legítimo ahora en la reforma constitucional del 2011. Me preguntaba muy rapidito, con eso de las leyes de la privacidad, a partir del 2010 los muertos se supone que gozan de derechos, de privacidad, ¿es cierto? No son los muertos los que gozan del derecho, sino la protección de datos personales implica proteger todo lo que es parte de una persona. Y no es que sea la persona muerta el que tenga el derecho, sino sus legítimos herederos. Se protegen los datos de los vivos, a partir de la estirpe de donde venga. Entonces, ¿por qué es importante el control de constitucionalidad y convencionalidad en derechos indígenas? Porque ahora no solo tenemos el artículo segundo constitucional, sino que a este se suma el convenio 169 de la OIT. Entonces, ya es lo que tenemos contemplado en el artículo 2, más el 169 de la OIT. Y si a este 169 le sumamos documentos que no son obligatorios, pero que han servido para la interpretación jurídica de los derechos, tenemos que hay dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas, que ahora forman parte de este entramado de derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Debí tener más orden para la exposición, pero espero que estén más o menos en el hilo de lo que voy diciendo. Porque resulta que, además de todas estas garantías, tenemos que, por interpretación de la Reforma Constitucional del 2001, la Corte determinó que son obligatorias todas las jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto qué quiere decir? La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano supranacional que está dentro de los ordenamientos emitidos por la Organización de Estados Americanos por la Convención Americana de Derechos Humanos y junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son los dos órganos que protegen o vigilan el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una corte, es un tribunal en todo su funcionamiento y llevan a juicio a los países que no cumplen los derechos humanos. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace es revisar casos en donde las personas se quejan de que se les violaron sus derechos humanos y ya no hace responsables a corporaciones en lo individual, sino al Estado en lo general. Es decir, si la Secretaría de Salud violó el derecho de una persona a tener atención médica, esa persona llega después de varios años a quejarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte ya no hace responsable al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino al Estado mexicano. Y nosotros en México teníamos la obligación de cumplir todas las sentencias en donde México hubiera sido sancionado, que son todas en donde ha estado participando. Pero ahora cambió eso. Y ahora en México no solo se cumplen las sentencias en donde México haya estado condenado, sino que es obligatorio todo el contenido de la jurisprudencia de la Corte. Es decir, todo lo que ha emitido la Corte se puede aplicar en México. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué chiste tiene? ¿Y de qué me sirve? No sirve porque hay muchos casos que ha juzgado la Corte Interamericana y en estos casos hay asuntos que se resolvieron utilizando una interpretación del Convenio 169 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de las dos declaraciones, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Poblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Poblos Indígenas. Y eso quiere decir que hay carnita específica que nos señala si hay un caso en donde nosotros sepamos que se violó un determinado derecho, podamos usar esa información que está en la Corte Interamericana para resolver este caso. Es decir, como si fueran los precedentes de las Cortes Norteamericanas, como si fueran mecanismos de cómo se debe resolver un asunto. Entonces, por ejemplo, si en una comunidad indígena se reconoció el territorio de esa comunidad y eso fue Nicaragua, en México podemos utilizar los argumentos que usaron los abogados frente a la Corte Interamericana para plantearlos, esos mismos argumentos, en México para resolver un caso en México. Porque esos argumentos ya sirvieron para que un juez le diera la razón a un problema. Pero puede suceder también un proceso interno, como en el caso del pueblo Nepal, en que se hizo jurisprudencia a partir de utilizar, dando prioridad a la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas a una población que exigía servicios médicos por las muertes frecuentes de niños. Entonces, también a nivel nacional, aunque no llegó hasta la Comisión, puede ser utilizado, como usted dice, esta información para fundamentarlo. Y eso es el problema. Exactamente eso es lo que estoy diciendo. En ese caso, se utilizó argumentos similares a los planteados en la Corte Interamericana en los tribunales locales. ¿Por qué? Porque eso es de lo que hablamos con el control difuso. Ahora, el control difuso implica que todas las autoridades tienen que proteger derechos humanos. Entonces, nosotros, con el juez de la esquina, podemos hacer argumentos que vienen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya están probados, entre comillas, que ya sabemos cómo deben resolverse en casos particulares. El asunto es que ahorita todavía no manejamos mucha de esa jurisprudencia. Pero quien ya la conoce, ya la puede usar. Ya sabe que un juez no puede ir en contra de eso. Porque si tenemos la oportunidad de ver, los derechos humanos tienen progresividad, nunca pueden irse para atrás. Es decir, la evolución de los derechos implica que si ya se logró un determinado derecho, no se puede legislar en contra de ese logro. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ya es un derecho el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no puede emitirse una legislación que diga el matrimonio solo es entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque ya es un derecho adquirido. Entonces, lo mismo ocurre con la Corte. Y los argumentos que hay en la Corte Interamericana nos pueden ser útiles para casos específicos en México. Y eso es muy importante. Entonces, además de lo que estábamos viendo del control difuso, otra de las cuestiones que es importante es la inaplicación de normas contra la Constitución. Ahora nosotros podemos directamente ir a cualquier juzgado y alejar que un artículo de una ley viola derechos humanos. De pueblos indígenas. Por ejemplo, Maldonio Carballo hizo una demanda en donde señaló que había un artículo de la ley de radio y televisión que decía que únicamente se podía transmitir en las radios mexicanas en español. Y desde el 2003 tenemos una ley general de derechos lingüísticos. Entonces, esa ley señala que las lenguas indígenas están al mismo nivel que el español. Entonces, no podía ser que las radios únicamente se podían transmitir en español. Y por eso se inaplicó ese artículo de la ley de radio y televisión y luego los legisladores la tuvieron que cambiar. Pero una cosa más importante de todo esto es el mecanismo de que antes no se podían aplicar los derechos cuando habían lagunas legales. Y si ustedes quieren aplicar a un caso concreto una ley, generalmente se van a encontrar en que hay muchos vacíos legales para su aplicación. Pero con la interpretación del 2011, ahora resulta que se puede aplicar directamente el contenido del Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas para un derecho específico. Y entonces, estas herramientas no sirven para llenar lagunas legales que hay en entidades federativas para la aplicación de un derecho específico. Bueno, vamos a la segunda lámina, de 800 que traje. Entonces, voy a tratar de ir más rápido. Esto es lo que dice el fundamento para que tengamos la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte señala en el caso Radilla Pacheco que es obligatoria para todos los jueces porque es la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos.